Estás desorientado y no sabes qué bonde hay que tomar para seguir y en ese desencuentro con la fe querés cruzar el mar y no podés La araña que salvaste te picó, ¿qué vas a hacer? El hombre que ayudaste te hizo mal, dale nomás y todo el carnaval, gritando pisoteo la mano fraternal que Dios te dio ¿Qué desencuentro? Si hasta Dios está lejano, tembla por dentro Todo es falso, todo es vil, en un corzo a contra la mano un grupí, trampeó a Jesús No te fíes ni de tu hermano, se te cuelgan de la cruz Quisiste con ternura y el amor Te devoró de atrás hasta el riñón Se rieron de tu abrazo y ahí nomás Te hundieron con rencor todo el arpón Amargo desencuentro porque crees que es al revés Creíste en la honradez y la moral, qué estupidez Por eso en tu total fracaso de vivir Ni el tiro del final te va a salir Que desencuentro, si hasta Dios está lejano Tembla por dentro Todo es falso, todo es vil, en un corzo a contra la mano un grupí, trampeó a Jesús No te fíes ni de tu hermano, se te cuelgan de la cruz Por eso en tu total fracaso de vivir Ni el tiro del final te va a salir